Las declaraciones del arzobispo surgieron en mitad de la homilía, en la misa al patrono de la capital, el divino Salvador del Mundo. Tristemente es tal que nos amenaza con el hundimiento nacional. Estamos a punto de ser lo que se llama un estado fallido. Nuestra situación es en verdad preocupante. Tras este discurso, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien de hecho participaba de los actos religiosos, externó inmediatamente su respuesta. Yo escuché a Monseñor José Luis Salas decir, hay la posibilidad de un estado fallido, pero tengamos fe, tengamos confianza en el pueblo. Y llamó al pueblo a trabajar por evitar que este país se hunda. Yo sé que mi gobierno va a trabajar con todos los sectores. De hecho, sobre este tema del combate a la criminalidad y delincuencia, adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha el plan estructurado por su gabinete. Pronto estamos por lanzar el sistema de seguridad y convivencia ciudadana. Lo vamos a desplegar poco a poco en municipios, que es despliegue de la policía comunitaria, despliegue de un sistema de inteligencia de la policial, de un mayor presencia de la policía nacional y el trabajo directo con las comunidades, con la familia. Quien también se refirió a las declaraciones del arzobispo fue el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Armando Pineda. Bueno, recuerdo usted que el Estado no solo es la seguridad, el Estado pues tiene muchas más obligaciones, muchas más cosas que atender, pues pero creo yo de que es una forma de decir las cosas, de que debe de ponérsele mucha atención al aspecto de la delincuencia, pues para ver cómo se pueda contrarrestar. Al final, y tal y como lo ha expresado ya el presidente de la República, lo importante y principal es, primero, unificar a todos los sectores de la vida nacional para encontrar verdaderas soluciones a los problemas del país.